Bueno, ya que estamos en el ambiente subacuático, vamos a ir a otro ambiente, que es nuestros cielos. Porque dentro de muy pocos días se va a llevar adelante aquí, en lo que se llama el Aeroclub de San Juan, en Pozito. Usted seguramente lo conoce. Algo que es muy interesante que se llama Flota San Juan. ¿De qué se trata? Bueno, está con nosotros Walter Gallardo, presidente del Centro de Avisión Civil de San Juan, piloto muy conocido de nuestra provincia. Bienvenido, Walter. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, la idea es si nos puede comentar sobre esta iniciativa, que es la posibilidad de traer a San Juan globos aerostáticos. Sí, para nosotros es una experiencia nueva. Es la primera vez que nos visita este grupo de gente que trae una cantidad de globos bastante interesante. ¿Qué cantidad serían de globos? ¿Cómo? ¿Qué cantidad? Diez. Diez como mínimo. Es importante, porque por allí se hacen con dos o tres. Diez es un número importante. Es un número muy interesante. Sí, ver los diez globos suspendidos, inflados, es un espectáculo muy lindo, realmente muy bueno. ¿De dónde provienen estos globos? De Buenos Aires. ¿Y cómo es el evento? ¿Es una especie de show? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Es un show que arranca aproximadamente a las dos de la tarde y termina 19, 19, 30 horas. ¿Toda la tarde? Toda la tarde, sí. ¿Y esto va a ser un día específico, un solo día, el 10 de agosto, o hay posibilidad que se traslade a más días? No, la idea es el 10 de agosto, pero si por meteorología, si llega a haber viento, lamentablemente se tiene que suspender porque los globos con mucho viento no pueden ser izados. En ese caso se posterga hasta el otro día. Si eso tampoco da resultado porque el viento se mantiene, se pasa al fin de semana siguiente. Y así sucesivamente hasta que podamos tener un día calmo, que espero que lo tengamos lo más pronto posible. Bueno, por ejemplo, no es fecha de sondas, pero el sonda puede venir en cualquier momento. Sí, hoy sonda tenemos en cualquier época del año realmente. Con el cambio climático aparentemente están cambiando las cosas. Walter, ¿qué pasa si algún asistente dice, quiero pagar lo que me digan, pero yo quiero abordar, subir a un globo de este tipo? Mira, el espectáculo no es nuestro. Entiendo de que no se va a poder. Es un show. Posiblemente si las condiciones se dan para el otro día, a lo mejor algunos globos se quedan y ahí sí ya van a poder charlar con la gente que se queda, a ver si se puede hacer alguna expedición el día siguiente. Bueno, es un elemento que se incorpora al atractivo turístico también de San Juan. ¿Y hay posibilidad de que esto, Walter, sea repetido anualmente en nuestra provincia? Es la idea, que nosotros tengamos una fecha al año y vamos a tratar de trasladarla a una época de mejores condiciones. Digo por la temperatura. Más al verano. Claro, más para el lado de abril, marzo, abril, que son los meses más estables en nuestra provincia. Y se compite porque hay competencias mundiales en los globos aerostáticos. Esta no sería una competencia, sino más que nada una exhibición. Es una exhibición, es un show donde va a haber música, van a haber food tracks para tomar algo, van a haber, me imagino, elementos para que los chicos también tengan su entretenimiento, tal vez autos antiguos y ese tipo de cosas. Ah, se pueden incorporar también otras actividades, otros elementos como para completar, digamos, una jornada que va a ser interesante. Yo creo que va a ser una tarde muy agradable en el Aeroclub. ¿Dónde deben dirigirse las personas que quieran ya tener un lugar? Porque eso seguramente tiene un límite, un cupo determinado de entradas, de personas. No, no creo que vaya a haber límites porque nuestro lugar, nuestro espacio es muy grande, es muy amplio. Pero hay una página donde, no es un evento que pertenezca al Aeroclub de San Juan, nosotros lo que ponemos es a disposición las instalaciones y ahí es donde se va a realizar el tema. Hay una página de esta gente que se llama Flota Tour. Flota Tour. Ahí lo estamos viendo ya. Ah, perfecto. Cualquier persona entonces tiene que ingresar a esa página. Exacto. Allí están todos los elementos. Flota Tour.com.ar y ahí puede comprar la entrada para el evento. Y esto lleva también a que, bueno, ustedes estén con el objetivo de aumentar la actividad del Centro de Acción Civil. ¿Tiene previsto el Centro de Acción Civil otras actividades para el resto del año? Vamos a tratar de que todos los meses tengamos alguna actividad, ya sea algún festival, es muy posible que lo hagamos con acrobacias, vamos a tener un festival de barriletes para los chicos más jóvenes con aeromodelismo incluido y, bueno, todos los meses vamos a tener cosas distintas. Allí vemos también en imágenes recién que muchas veces son nocturnas las exhibiciones, vemos globos volando de noche. Claro, la idea es llegar hasta última hora porque es impresionante verlos iluminados a la noche con el mismo fuego con el que se calienta el aire que inflan los globos. Eso se ilumina y queda realmente muy bonito de noche. Esa imagen que estamos viendo ahora. ¿Cuál es la actividad que estás desarrollando ya, Walter, como piloto? ¿Está en actividad o actividad privada, pero no pública? No pública. Me retiré del gobierno, pero sigo en mi actividad privada. Vuelo helicóptero por ahora. Bueno, esperemos que para ese día haya lleno total de sanjuaninos y se pueda desarrollar con un clima que beneficie esta actividad y que, bueno, el Centro de Visión Civil, del cual Walter es presidente, tenga permanente actividad porque hay que hacerlo crecer al Centro de Visión Civil. Es un lugar de mucha trayectoria, de mucha historia, pero hay que mirar para adelante, hay que hacerlo crecer con más desarrollo desde edilicio hasta de actividades. Por eso, bueno, nos parece muy interesante que traigan ustedes ese tipo de actividades y que sea allí, en el Centro de Visión Civil. Sí, yo creo que va a estar muy bueno porque la gente va a poder acercarse a un lugar donde mucha gente cree que es poco accesible y, sin embargo, es uno de los clubes más baratos de la provincia. Y donde uno puede llegar a hacer una actividad fuera de lo normal, fuera de lo común y con una salida laboral para los chicos jóvenes. Hoy en día la necesidad de pilotos en el mundo está creciendo y, bueno, nosotros tenemos una escuela de vuelo que prepara de muy buen modo a los pilotos para que sigan una carrera profesional. ¿Y cuántos alumnos tiene esta escuela de vuelo actualmente, Walter? 15 en este momento. ¿Y se entiende que es un número bueno, bajo? No, es un número muy bueno para nosotros, para San Juan. Lo que esperamos es que se mantenga. Se mantenga, es decir, esos 15 chicos van a hacer 40 horas de vuelo, van a recibirse de pilotos privados, van a seguir sumando horas para llegar a su licencia de piloto comercial. Y así sucesivamente lo que intentamos es que sea una cadena que siempre tengamos alumnos en forma permanente. Bueno, vamos a ir muy cerca a toda la actividad del Centro de Aviación Civil de San Juan, el llamado Aeroclub, ¿no? La gente le llama el Aeroclub de Posito, comúnmente conocido. Sí, sí, sí. Es que normalmente es un aeroclub que se llama Centro de Aviación Civil de San Juan. Bueno, entonces reiteramos, Flota San Juan, 10 de agosto. Ya dimos a conocer los detalles de la página para comprar la entrada, para participar. Y esperamos que tengan un buen clima ese día para que los globos aerostáticos... Es una novedad también para San Juan, porque no es común. Y es la primera vez que tenemos cantidad de 10 globos volando en nuestro cielo. Sí, es cierto. Es cierto. Realmente creo que va a ser un espectáculo muy agradable. Muchas gracias, Walter, por estar acá. Un placer, Ernesto. Muy amable. Gracias. Walter Gallardo, presidente de la Asociación Civil de la... Lo que es Posito, todo lo que es el Aeroclub. Realmente el Centro de Asociación Civil tiene mucha historia, como decíamos. Por eso hay que estar cerca de nuestras...